3 4 Se levantó chiquillo Juan se levantó Juan se levantó Juan se levantó Como siempre lo hacía Café con tostadas Y a comerse el día Caminito al trabajo La faena repasa Que si no planifica Las cosas se abrazan Y se le va la mañana Y buenos días Mis niños cuatro Y a ver quién me va A dar un abrazo Ponerse en fila ¿Qué pasó ahorita? Que quiero ver Yo esa caridad Que para Juan su oficio Es su vocación Y su ilusión son esos niños ejemplares Esos que cuida con coraje y devoción Los que llaman especiales Y esos que son especiales Les enseñan Que tú vas a ser valiente En este mundo sin piedad No le puede fallar No le puede fallar nunca la fuerza Y es que Juan es un héroe para ellos Y ya es la hora Tu padre te espera Y antes de irte darme un beso Y mañana de nuevo temprano Café con tostadas Y a comerse el día Y a comerse el día Los educadores Los educadores de educación especial Los educadores de educación especial No le puede fallar